Y de nuevo con ustedes, el original diseño de Guerrero, de Nino Torilio, y su nueva imagen, y suena el rollo. Ay, 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 con mucho cariño para mi hermano, Rufino Torilio Flores, el cristalante Tobar, Guerrero. Vamos a gozar, vamos a disfrutar, esto que viste, el diseño de Guerrero. El enemigo, Cecilio Sierra, Flores, y Echelo Bonito. Esa preciosa gente, de Rancho Viejo, ¿cómo lo goza? Y nos vamos a hacer flacuaches, flacuaca, Guerrero, primo. Y no se confundan mi gente, este es el original. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí verán mis amigos, esa voz de Guerrero, era el amigo final. Y como lo gozan mi amigo Héctor Y su hermano Benito Gracias por ver el video